Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo que va a ser muy breve y es para anunciaros un sorteo. ¿Qué sorteamos? Pues esta preciosidad que veis aquí, que es el teclado K70 RGB PRO, es la versión nueva del K70 que había antes, y el teclado es una pasada, una pasada. Tiene estructura de aluminio, por lo que no se os va a romper en poco tiempo precisamente. El mío, que es la versión antigua, lo tengo desde hace no sé cuánto, con una tralla increíble y está como el primer día, o sea, ni tan mal. El tema del RGB, obviamente totalmente customizable, teclas mecánicas, el teclado es espectacular, ya os digo que yo estoy encantado con el mío, y seguro que os va a encantar un montón. Entonces, ¿qué requisitos hay que cumplir para participar en este sorteo? Que solo habrá un ganador obviamente, porque el teclado no se puede partir por la mitad precisamente. Pues lo primero, y no por ello menos importante, va a ser seguirme en mis canales, que es el canal de TenyaLol, el canal de los gameplays, y el canal también de Profesor Tenya, que os dejaré los enlaces tanto en la descripción como en el primer comentario, y os animo a que me sigáis. Aunque luego no os veáis ningún vídeo, pero como ya sabéis, antes de yo retirarme como creador de contenido, me encantaría llegar a 100.000 en estos dos canales para llevarme una placa de YouTube, como la que tengo del canal principal, y tener un recuerdo tal cual, por eso os digo que aunque no os veáis ningún vídeo, pues este apoyo y que os suscribáis, os lo agradecería de corazón, la verdad. Y lo segundo, y no por ello menos importante también, es el tema de, en este mismo vídeo, los comentarios, dejarme vuestro nombre de invocador y vuestro servidor. Y yo a partir de aquí, pues seleccionaré el ganador, y nada, seleccionaré el ganador y le pediré, por eso os digo lo del servidor y el nick, para agregaros, le pediré, pues lo típico, dirección y todo el rollo, para poder enviarle el teclado. Así que ya sabéis, seáis de WES, LAN, LAN o LAS, que supongo que seréis la mayoría, me ponéis ahí vuestro nick y yo os enviaré el teclado. Y eso es todo chicos, tan fácil como esto, seguirme en los dos canales, como he dicho, en el primer comentario de la descripción os dejaré los links, y en los comentarios me decís vuestro nick y nombre del servidor. Nos vemos, hasta luego, fuerte abrazo, que vaya genial.